11.47, Jimena Grandinetti, estás aquí. Uy, estoy como loca, como loca con la realeza. ¿Por qué? No, no, no paran, no paran un segundo. Ahora hace más o menos 40 minutos. ¿Vos te acordás que hoy a la mañana decíamos que la reina Isabel dijo que esto iba a llevar tiempo, que era complejo? Bueno, ahora quieren que se vayan cuanto antes. Todos, eh, Carlos, William, la reina Isabel, quieren que se retire Harry y Meghan, que se retiren cuanto antes. Se enojó. Y hablamos del Mexit. Y estaba viendo, viste, algunos documentales, cosas, testimonios que daba Meghan, que advertía que ya en principio sus amigos le decían que iba a ser complejo que ella se casara con Harry. Como que ya le decían, no sé si te conviene. ¿Cómo se enteraron? Mira. Bueno, esto es tremendo, eh. Vamos a hablar de algunos detalles de la renuncia. El Palacio se enteró cuando los duques hicieron el anuncio en redes sociales. O sea, se enteraron por televisión. O sea, ellos lo publicaron en redes, la televisión del Reino Unido lo levanta, y ahí la reina es la primera que se entera por televisión. Más lío, mira. También Carlos y también William. Más lío. Bueno, seguimos. Harry y Meghan no consultaron con nadie de la realeza antes de tomar la decisión. ¡Uh! Realmente terrible, eh. Pero ya se venían sintiendo desplazados. Sí, sí, sí. Ya estaban siendo desplazados por temas de sucesión, temas internos, eh. Había mucho bizarrismo, le decimos nosotros, en el Palacio de Buckingham. ¿Los duques? Los duques fueron dejados de lado justamente, lo que estaba diciendo, en la línea de sucesión y se sintieron desplazados. Eso habría acelerado la idea de irse. Ya sabíamos que las cosas venían mal, que el ambiente estaba, y lo vamos a decir lisa y llanamente, como lo decimos en Argentina, estaba el ambiente caldeado. ¿Caldeado? De una. ¿Pasa en una familia? Sí. ¿No va a pasar en ella? Pues por eso. Bueno, son de hecho una familia y tienen los mismos problemas, evidentemente, que cualquiera. No pasa por una cuestión de cargos, de poder, de dinero. Bueno, antes de hacer el anuncio, Harry pidió una audiencia con la reina, pero los cortesanos la bloquearon. Por eso habrían decidido desafiarla. O sea, por eso, viste, che, no me das la reunión, chau. ¿Sabés qué? Lo digo por redes sociales y que salga la televisión. ¡Uh! Chau. Y Harry y su hermana, su hermano William, tienen diferencias y están distanciados. Esto también habría influido. Sí, vos te acordás que las parejas... Son los campanelli. Recontra. Las parejas ya se llevaban mal. Digo, el matrimonio Harry y Meghan se llevaban mal con William, con toda la casa. O sea, hay una desunión en la familia real tremenda, sobre todo por el lado de Harry y de Meghan. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Lo cierto es que, recién escuchábamos, ¿no? Meghan ya viajó, ya habría viajado a Canadá y vamos a estar... ¿Habrá influido? ¿Viste que la Navidad, en la reunión, había un lío? Año nuevo, viste las vacaciones y cuando vas a la costa se arma algún lío. ¿Habrá influido en esto? Puede ser, ¿eh? De hecho, la reina Isabel, por lo que estuve viendo, hay mucha información, ¿no? De los últimos días. ¿Habría transgredido algunas reglas en Navidad? Quizás eso ya generó conflictos. Entre otras cosas. En realidad, esto viene de larga, de larga data. ¡Qué lío! Cuando quieras, profundizamos un poquito más. ¿Lo sacaron del Museo de Cera? ¡Ah, viste! Las estatuas... ¡Chao, chao! No sé, los muñecos. El Museo de Madame Tussauds, en Londres, decidió sacarlos. O sea, eran una familia entera de Cera y de golpe faltan dos muñecos. ¿Quiénes son? Harry y Meghan. No están más. Y eso que todavía no se formalizó la renuncia. Sabemos que pidieron la renuncia, pero todavía no se formalizó. Bueno, igual volaron. Un lío real. Tremendo. Necesitamos una pausita, Jimena. Dale, vamos. Ya volvemos, no te vayas, hay más. No te vayas.